Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, ya son las nueve de la mañana con cinco minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis, están con nosotros aquí en el estudio como cada inicio de semana, Marco Antonio Vázquez. Buen día, Arcelera, buen día al auditorio. Hoy también nos acompaña en el estudio, Mauricio Zapata. ¿Qué tal, Lucy? Buenos días, buenos días a los integrantes de la mesa, buenos días a la auditorio. Y también hoy nos acompaña aquí en el estudio, José Manuel Flores Montemayor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Pues bien, si les parece, les comparto el tema de hoy para quien nos está acompañando del otro lado de la radio, para que igualmente saque su punto de vista, su opinión referente al tema. Una vez que el Senado de la República declaró la vacante de la Senaduría por Tamaulipas, el alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, pidió licencia este fin de semana como presidente municipal de Matamoros para estar en condiciones de competir como candidato al Senado. Aquí la pregunta es, ¿consideran que será el candidato de Morena a este puesto o fue solamente un intento de madruguete al sentirse relegado? Si le parece, iniciamos con Marco Antonio. Bueno, es una buena pregunta porque el alcalde de Matamoros ha hecho este tipo de acciones un par de veces. Se quiere ir por la libre, siente que es un virrey en Matamoros, que sin él no pueden hacer nada. La verdad es que cruzando ahí la línea visoria entre Matamoros y Vallehermoso ya nadie lo conoce. Se va a San Fernando y lo sueltas en la calle y difícilmente lo identifican. El problema de los, es cierto que tiene un amplio capital en Matamoros, que ha hecho, creo que nadie como él obtuvo tantos votos a favor de la causa de Morena. Una diferencia de la elección de gobernador, si mal no recuerdo, de 50 mil, 30 mil votos por ahí. Ese es el colchón o lo que lo cobija. Bueno, lamentablemente para ellos tienen muy mala prensa, gastan mucho dinero en comunicación social, pero tienen muy mala prensa en el entendido de que no saben hacia dónde tienen que proyectarse para momentos como este. Si lo pones a competir en encuestas como tradicionalmente lo hace Morena, creo que cualquiera podría ser más conocido que él en este momento. Que es un buen candidato, es un buen candidato en el entendido de que tiene, o debería de entenderse que conoce el entramado político, que conoce cómo operar políticamente para este tipo de elecciones. Sin embargo, no es imprescindible, pudiera ser otro y gana Morena en este momento, creo que fue lo de él un madruguete. ¿Por qué? Porque saben que la elección de senador, estando en el Senado, puedes acercarte a quien vaya a ser el presidente, el próximo presidente. Puedes buscar tu reelección, o simple y sencillamente incrustarte en la nómina federal y desde allá buscar la gubernatura del estado en cinco años, en seis años. En eso están pensando. Creo que el gobernador en turno, el presidente de la República y quienes elijan en Morena, tienen que pensar muy bien en el candidato. Y en el candidato porque les puede hacer sombra o les puede echar a perder sus proyectos locales que tienen en este momento. Es una administración muy joven como para estarla manchando con este tipo de proyectos tan futuristas. Veremos si le alcanza a Mario López. Yo insisto que es una persona poco conocida saliendo de Matamoros y eso le puede perjudicar. Obviamente debe tener permiso, obviamente debió avisarle a alguien que va a solicitar licencia, pero los gobernadores a todo mundo le dicen que sí. Si tú, si el delegado de los programas federales hubiera dicho, oiga, voy a solicitar licencia porque quiero ser candidato, enlázate, búscala. El partido tiene sus métodos y tiene sus tiempos y cuando el partido decida, nos gustaría que te sumes y listo. No creo que les digan otra cosa. Creo que fue un madruguete, pero bueno, esperemos a ver qué dice Morena, porque la dirigente estatal está muy novata, no ha salido a la calle cuando se ha pronunciado, ha sido para regarla y creo que está atemorizada en su lugar, en su presidencia y no sabe qué hacer en este momento y esa va a ser otra carga. José Manuel Flores, ¿cuál es tu opinión al frente del tema de hoy? No, sin embargo, sin lugar a dudas, comparto con Marco sus puntos de vista. Sí es cierto también que se aceleró un poco este tema, yo creo que con la visita de Carlos Cantor Rosas la semana pasada, habría que revisar también en la geografía de quién toma la decisión para ser el candidato, si lo va a hacer el jefe político del Estado, si lo va a hacer el partido en el Estado, si lo va a hacer el partido a nivel nacional, si lo va a hacer la Cámara de Senadores. También eso nos daría un poco pistas, ¿verdad?, de cuál fue esta acción tan prematura, comparto con Marco que esta agenda de tomar, de decidir por un candidato, pues no estaba, era algo que hasta el próximo año se iba a poner sobre la mesa y bueno, desafortunadamente aparece a 30 días de arrancado el gobierno, aparece esta situación y pues puede convertirse también en una marzana envenenada, ¿verdad?, porque hay mucha gente que aspiraría, como hemos visto la presión que ha ejercido el alcalde de Matamoros, también está Maki, que se ha comentado mucho en Reynosa, que la merodean mucho de Muy Mede Ciudadano, Carlos Canturrosas también ha habido mucho ruido en el tema, desde el sur del Estado también ha habido uno o dos postores que ya levantaron la mano, el diputado Erasmo, también no le es indiferente a esta posición el alcalde de Madero. Pero, en este caso, y a la pregunta sí comparto también con Marco, creo yo que se anticipó, ¿verdad? ¿Coincides, Mauricio Zapata, coincides en que fue un denominado madruguete? Sí, voy a tratar de ser el primero en levantar la mano, es un madruguete. Moreno no va a tener problemas para ganar la elección el próximo año, es decir, la de esta elección extraordinaria, tiene todavía goza de mucha popularidad el partido, el presidente, como lo hemos comentado aquí, increíblemente sigue gozando de mucha popularidad. Entonces, Morena no, el problema de Morena va a ser hacia el interior, no hacia el exterior. Entonces, cualquier candidato que pongan, decíamos por ahí, incluso de manera de broma, Morena gana hasta con Gerardo Peña de candidato. Y no coincido con Marco en el sentido de que no conocen a Mario López de Vallehermoso para acá. Quizás, si en estos momentos a lo mejor no lo conocen, pero una vez que Morena diga, es Mario López, todo el mundo lo va a conocer y van a ganar. La gente no se va a fijar quién es, de dónde viene, qué proyecto trae. Y simplemente va a ver las siglas de Morena y va a votar por ese partido. Seguimos de pronto votando sin analizar bien los proyectos o los candidatos de cada uno, independientemente del partido político. En el caso de Mario López, pues bueno, él siente que tiene sus 100 mil votos, que ha presumido, cuando se reeligió como alcalde de Matamoros, siente que tiene potencial, siente que tiene algo que darle a Morena, que le va a hacer ruido al flamante gobierno estatal, desde luego que sí, pero bueno, eso está fuera de sus manos. Esto se debe a una situación, pues bueno, el lamentable fallecimiento del senador Faustino, pero se tiene que dar, sea quien sea el candidato, pues bueno, le va a generar cierto ruido a Morena. ¿Van a salir muchos? Sí, van a salir muchísimos. A decir que ya tienen ya por ahí un empresario tortillero, también dijo, que él se siente con todas las ganas y hasta él puede ganar. Así están las cosas, hasta él puede ganar la elección. Aquí el tema es precisamente que no le hagan mucho ruido al gobierno del estado, que su campaña sea, pues bueno, no decir que pase desapercibida, pero sin hacerle mucha sombra o mucho ruido al gobierno, a la imagen del gobernador, ganar la elección y bueno, irse a su escaño y ahí quedarse trabajando en la cuestión legislativa, no en la política. Ya verán en el 2024 si puede reelegirse, si le dan el aval para reelegirse, o solamente lo mandan para cumplir el año y cachito que les queda en el periodo de la actual legislatura senatorial. Entonces, madrugó, sí, 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 es un madruguete. Le va a servir, eso es lo que habría que ver. Marco Antonio, comentabas hace un momento que, pues que no conocen en todo el estado al alcalde con licencia, Mario López, veías tú como un punto negativo en este sentido, hablando del madruguete. Pero, ¿qué opinas de lo que dice Mauricio Zapata? Que tal vez muchas de las personas, una vez que ya se tengan las campañas, no importa quién esté figurando o quién lo esté abanderando, el punto sería apoyar el partido. Eso es indudable. Es indudable que Morena tiene amplias posibilidades de ganar la elección de senador que se ve que se avecina. A lo que vamos es a que Mario López no lo conoce. En Reynosa, si lo pones a competir con Maqui, le gana 10 a 1. En San Fernando, si lo pones a competir con el alcalde de San Fernando, el alcalde de San Fernando, que es panista, le gana 10 a 1. Y lo mismo pasaría en Vallehermoso, que son sus municipios cercanos. Si lo acercas a Victoria, lo sueltas en la plaza, nadie lo conoce. No lo identifican, no saben ni quién es. Te insisto, porque los alcaldes tienen una forma extraña de invertir sus presupuestos en prensa. La malgastan con sus amigos y después quieren que todo el mundo los conozca o que todo el mundo piense lo que creen sus amigos. Y ese es un grave problema. Lo van a enfrentar o lo está enfrentando, lo enfrentó el alcalde de Madero cuando dijo, yo puedo ser gobernador. Cuando le enseñaron las encuestas que no pintaban y con el 2% o el 3%, que es el electorado que tiene Madero, se fue de espaldas. Y lo mismo pasó con Maqui. Maqui dice, pues el municipio es el municipio más grande de Tamaulipas. concentra cerca del, no sé, 20, 30% del electorado y la pones a competir a nivel estatal y ya no los conocen. Ese ha sido el grave problema de ellos. Es el grave problema de los neolaredenses. Es un municipio más rico de Tamaulipas. Se gastan lo que tú no te imaginas en proyectos. Hacen escuelas, tienen capacidad de colocar maestros y pagar maestros y luego salen, son más conocidos en la parte cercana de Nuevo León que en Díaz Ordaz o en Camargo, por decirte algo. Ese es el problema. Que lo van a conocer a la hora de que sea candidato. Al que sea candidato lo van a conocer a esa hora. El problema de ellos es que van a competir con pares y en las encuestas se van a enfrentar con su terrible realidad en los próximos días. Porque él, yo creo, insisto, creo que su licencia obedece a los 90 días que le va a exigir la convocatoria para que no tenga, para que no ocupe cargos públicos. Que es lo que se esperaba que hiciera el delegado de los programas federales y no ha hecho. Se les está acabando el tiempo, creo. Depende cuánto extienda la convocatoria. Tiene 30 días para expedirse la convocatoria y después de eso van a empezar a contar los tiempos. Pero él tomó sus previsiones por cualquier cosa. No vaya a ser que la elección finalmente sí la decían hacer en la tercera semana de febrero y no le alcance el tiempo. Y yo insisto, no los conocen. Pero el problema de Morena no es que tan conocido vaya a ser su candidato. El problema de Morena es cuánto mugrero pueden echar los que no queden. Lo que le sucedió con el candidato, con el gobernador ahora electo. Los de Morena empezaron el pleito. Los de Morena fueron los que empezaron todo a echar mugrero. El caso del presidente municipal de Madero que todavía sus allegados todavía tienen dolor y todavía siguen publicando en contra del gobernador. Esos son los problemas que va a tener Morena. Enfrentar lo que venga, qué tanto los pueden descalificar y qué tanto le pueden pegar al electorado. La diana va a estar colocada hacia el gobierno estatal. Van a tratar de disminuirlo, van a tratar de pegar lo más que se pueda para en el 2024 entrar a ver si hay nuevas condiciones y pueden competir en la futura elección. Entonces, ¿consideras que no va a haber unidad? No, pero no es necesaria. Morena no existe como partido. Los grupitos o los grupos están muy chicos en relación a una elección universal o una elección estatal. No pintan para... No le causaría mayor problema a un candidato senador. Es tiempo de irnos a una pausa. ¿Les parece si vamos a unos mensajes? Quédense con nosotros y al regreso continuamos con más de la mesa de análisis. Último día del Buen Fin en Supercolchones. Última oportunidad con precios directos de fábrica y el IVA bonificado en modelos seleccionados. Además, 1,499 colchones individuales Alaska a 1,499 pesos cada uno. Hoy, Último Día del Buen Fin. Cerramos hasta las 10. ¿Qué crees, Tere? Que desde que nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y pagamos nuestro predial, nuestra colonia es diferente, se ve muy bonita. ¿Qué tiene que ver el predial? Porque lo recadrado en tu colonia se queda en tu colonia. Uy, tiene mucho que no lo pago. Pues aprovecha porque mira, ahorita hay 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año que debas y de todos los años que debas. Hagamos un convenio. Paga lo que debas en un plazo de tres meses. Acércate a Retama, Presidencia Municipal y Delegación Norte y Sur. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Con tu predial, ¡transforma tu colonia! Gobierno Municipal de Altamira. En esta temporada, Pinta con Berel. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Berel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Berel. Llegó el Buen Fin y las buenas compras están en Coppel. Hasta 15 mil pesos de descuento en motos y hasta 25% de descuento en llantas y acumuladores para auto. La mayor variedad y las mejores ofertas siempre están en Coppel. Pásala, mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 18 al 21 de noviembre del 2022. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com diagonal Buen Fin. En H.E.B. Santa está a cargo del Buen Fin. Compra dos tintes para el cabello y llévate el tercero gratis. O bien, compra dos cosméticos y el tercero llévatelo gratis. Aplica en restricciones. Vigencia el 21 de noviembre. En tienda que tiene a Santa está a cargo. H.E.B. Lo mejor para ti. Aprovecha y paga tu predial. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, Oficina de Catastro y en Comapa, Victoria. Vigencia del 8 de noviembre al 30 de diciembre. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña en el estudio Marco Antonio Vázquez. También está con nosotros José Manuel Flores y Mauricio Zapata como cada lunes. Hoy estamos platicando con usted sobre esta licencia que pidió el alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, para tener todos los requisitos y poder competir como candidato al Senado, una vez que ya el Senado de la República declaró la vacante de este escaño por Tamaulipas. Continuando con el tema de hoy para seguir analizando, una pregunta adicional para continuar sería ¿Quiénes más pudieran ser candidatos a este puesto que ustedes pudieran analizar como figuras posibles? La marca es tan potente que también atrae el interés de muchos actores. En el sur ya comentábamos hace un momento que Erasmo ya levantó la mano. No le es indiferente tampoco esta situación al alcalde de Madero. Si nos vamos en el norte, la exalcaldesa Maquí estaba interesada también en este espacio, lo ha manifestado ahí. Carlos Canturrosas también ha estado de una u otra forma moviéndose entre los medios. La verdad es que son perfiles interesantes. Políticos profesionales comentan que lo único peor de un político profesional es un político no profesional. Entonces, aquí son gente con experiencia que pudieran hacer un buen papel en el Senado. No sé cómo tú lo veas. ¿A quién más visualizas, Mauricio? Con experiencia para legislar, con experiencia para realizar un trabajo político, pues vemos a poca gente. Podría ser o ceguera, pero bueno, no lo quieren mucho. Incluso en Morena puede resurgir tipo este hombre que tiene apodo de payaso y que es un payaso. Puede resurgir, creo que le deben por ahí algún favorcito, que haría buen papel. Sí, no me preguntes, ¿verdad? Pero hay muchos, hay muchos. Y realmente el problema es ahorita que no se ve así que a alguien favorito. Mencionan a Carlos Canturrosas, pero no sé. El hecho de dejarlo fuera del gabinete, el hecho de que sigue un poco alejado, es lo que siempre a dudas. Una foto en redes sociales no nos puede decir mucho. Puede ser una señal, pero igual puede ser también una señal hacia otro lado. Decir, bueno, si nos llevamos bien, pero ahí de lejitos. Porque la foto también tiene cierto distanciamiento. La verdad es que sí, se antoja complicado por quién va a decidir Morena. Y lo comentábamos fuera del aire. El problema es que no sabemos quién vaya a tomar la decisión. Si se toma del Palacio del 15 Juárez o se toma del Palacio que está frente al Zócalo Capitalino. O se toma desde la Cámara de Diputados, en la oficinita que tiene Mario Delgado. Entonces es complicado, no hay un favorito. No podemos, bueno, en el caso no puedo afirmar que vaya a ser fulano o perengano. Bueno, Maki, pues igual también dicen que le deben algún favor y que puede ser una opción. La verdad es que es complicado, es un tema complejo. Lo que sí me queda claro es que Morena luce como favorito, sea quien sea el candidato. Creo que esa no es la preocupación de quienes deciden esta situación. La tienen de ganar. El Partido de Acción Nacional no está con mucha fuerza. La gente, bueno, la dirigencia estatal insiste en el exgobernador cabeza de vaca. El exgobernador cabeza de vaca no goza de muy buen prestigio en el estadio hacia la gente. Yo creo que el rechazo va a ser muy duro y a lo mejor no está preparado. Incluso él para una derrota de esta magnitud. La verdad se antoja complicado para ver qué van a decidir en Morena, que es el partido a seguir, que es el partido favorito. No se descarta ningún otro, bueno, no se descarta el PAN. Iba a decir a ningún otro partido, pero bueno, sí podemos descartar otros partidos. No sabemos incluso si vaya a haber una alianza entre PAN, PRI, PRD. No sabemos si vaya a haber una alianza en Morena, PT, Partido Verde, porque incluso en el Partido Verde hay gente también levantando la mano, como Manuel Muñoz Cano, y que en un momento dado a lo mejor también podría inclinarse la balanza hacia ese lado. La verdad es que es complejo ahorita decir, hay un personaje favorito. Hablamos de un partido favorito para la elección, ya la constitucional, sí, pero para una candidatura, para darle la candidatura a alguien, sí lo veo complicado o más bien se ve así como que desafocado, como se dice. ¿Habrá alguna coincidencia o consideran algún personaje de los ya mencionados que pudiera tener coincidencia donde se vayan a tomar estas decisiones? Comentaba Mauricio, puede ser aquí en el Palacio de Gobierno del Estado, ya sea el Senado, o allá en el edificio enfrente del Zócalo, que decía Mauricio. ¿Crees que algún personaje tenga coincidencias? Yo creo que lo único que tiene en el radar, en el Palacio Nacional, es a Carlos Canturrosas. Ya lo candidateó el propio presidente en alguna ocasión, lo precandidateó para algunos puestos de elección popular. Yo considero que en estos casos el presidente es el que tiene el poder de decisión. Sin embargo, el gobernador va a tener el derecho al veto, que se le llama. ¿Por qué? Porque saben que no pueden mandar a cualquier loquito que desde el Senado de la República vaya a empezar a brincarse trancas y a moverle situaciones al actual gobierno local y al actual gobierno federal. Viene una elección bastante importante en el 2024 como para poder, como para meterse en un problema mayor por algo tan insignificante como es el escaño en el Senado de la República. ¿Con qué podemos ir cerrando el tema de hoy? Pues yo creo que esta situación de la senaduría es un tema más en la agenda mediática que es fascinante, ¿verdad? Que para la gente que nos gustan los temas de medios hay que seguirlo de cerca porque también nos va a ir mandando señales, ¿no? Nos va a ir diciendo cómo se va a ir gobernando en los próximos meses. Entonces, todos apelamos a que las cosas vayan a mejor en Tamaulipas, pero sí hay muchos retos y es increíble. Pero situaciones como esta que estamos comentando en el Senado es un reto que también se presenta, ¿verdad? Ya comentaba Mauricio y también Marco en algún momento que esto puede generar estridencia política si se da algún grupo y otros grupos pueden sentirse inconformes, ¿verdad? Entonces, el ruido puede ser hacia adentro en el caso de Morena, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona. Yo comparto con ellos. La marca es potente. La marca va a llevar fácilmente a cualquier candidato a la victoria, ¿verdad? Veamos qué pasa. ¿Con qué podemos cerrar, Mauricio Zapata? Pues sí, yo me quedo con lo último que dijo José Manuel. Veremos qué pasa. Porque vamos a resumirlo en las cinco palabras. A ver. En Morena todo es difuso. Mientras tanto, como bien dice José Manuel, hay que estar a la espera de cuáles son las señales que se manden. Una fotografía, a veces dice mucho, dice Mauricio, estaban un poco separados ahí en la fotografía del gobernador con Carlos Canturrosas. Todo comunica, todo manda mensajes. Yo creo que con el paso de los días pudieran analizar también quiénes serán los que también sigan este camino, levantando la mano, proyectándose no solamente en Morena, sino en los demás partidos, que aunque si bien el favorito viene siendo Morena, veremos quién será de los candidatos el favorito para Morena. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado del otro lado de la radio. Igualmente le agradezco a Marco Antonio Vázquez por habernos acompañado. Gracias, Lucelena. Mauricio, José Manuel, gracias, como siempre, a la auditoría. José Manuel, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Marco, Mau, muchísimas gracias por acompañarme y muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Gracias, Lucie, gracias al auditorio, gracias Marco y un placer compartir micrófonos con José Manuel. A nombre de todo el equipo de Hora de Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la...